¡Hey! ¿Qué pasa compañeros de internet? Bienvenidos a una vez más a Minecraft con Jesús. Hola. Y bueno, ya recordáis que en el episodio pasado construimos esta bonita casa, de bonita nada, pero bueno, tenemos un repasión de monstruos de hierro, un pico de hierro, un montón de carbón de Papá Noel, cuero, semillas, un brote de apeto. Bueno, un brote, no un 8. Ojo de araña que está bien miriendo. Ah, que se puede comer. Claro, ¿no lo sabías? Ve explicando que yo me voy ya por comida. ¿Por qué hay armadura? Esa armadura es muy bien. Es arma de madera en el cofre. Uy, la gasta. ¿Yo has ido a matar animales? Sí, sí. Sí, bien, no hay una vaca. Eh, pues necesitamos comida, pero ya, ¿eh? Sí, sí, por eso. Ya, ya, tío. Voy a ir a la mina de ayer, que de hecho encontramos un montón de cosas allí. El problema es el uso de la comida que hace que no pueda... ¿Cuá? Adiós, un lobo. ¿Tiene huesos? ¿Tiene huesos en el cofre? Eh, pues voy. A ver si puedo también... Lapa. Haría bastante. Hierro. Debería... Eh, diamante y todo eso. ¿El qué? Que se iría a picar hasta el fondo de los hondos para encontrar diamante. Uy, 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 uy. ¿Y esto que son dos grietas? ¿Dos grietas juntas? Ah, no, que son unas cuevas, aquello de allá. Bueno, aquí hay una grieta. Yo estoy comiendo. Eh, voy a hacerme un pico de... un pico más. Ah, para invertir. Y ya me he traído también el pico de hierro, pero bueno. Eh, me voy a invertir. Aunque bueno, con la mala suerte que tengo en este juego, lo hubiese haber perdido en nada. Me voy a hacer una tijera, ¿vale? Vale, vale. Pues yo creo que es lo más importante. Tijera y un tiro. Yo creo que la tijera. Es lo más importante. Eh, eh, para las camas viene súper bien. Bueno, pero todavía no necesitamos criar abejas. Por eso, por eso. Pues ya me voy a investigar a ver si pillo gajo. Y así le corto el pelo y meceré un rato hasta que le crezca y ya. No tengo picos. Y no tengo madera, así que no puedo hacerme más picos. Y a regresar. Ya mata animales. Una cosa, ¿te acuerdas de dónde estaba la casa, no? Que si te acuerdas de dónde estaba la casa. Que va a ver. Ahora mismo no te estaba escuchando. A ver, a ver si no se me corta. Lógicamente que si has ido a matar animales. Sí, sí, estoy yendo. Pero puedes venir ya. No, ¿por qué? No, no hay madera. ¿En serio gastaste toda la madera? ¿Gastaste toda la madera? No, es que yo llevo 43 loares. Habéis dejado algo para mí, ¿no? Aquí se me olvida. ¿Taló un árbol o algo? Sí, eso es lo que estoy haciendo. Lo que estoy pillando... Acabo de previsar un bug, por eso me he callado. Estoy pillando comida que hace falta. No me digas. En el episodio pasado ya tuvimos complicaciones con la comida. Aquí hay ortigas. Mira, están creciendo. Vale, tenemos pollo y cerdo. Vale, bien, bien. La comida parece que se va a ir solucionada. Vale. Me dé... Dos picas. Y una pala. Ay, ok, la. Dejaré esto a cocinar. Y dejaré esto a cocinar. Levanto estas. Bueno. Esto que está cocinar. Se corre mucha bulla en la madera. No, no. Tengo 26. Ya está. ¿Y comida? ¿Qué? ¿Qué? Mucha. No te escucho. No te escucho. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¿No me escuchas? Hola. Hola. No. Por ahí no voy. Vale. Te escuchas algo laggeado, ¿eh? Te escuchas algo laggeado, ¿eh? 29 de cambio. Ah, pues tráelo ya. Y estoy pillando. Espérate, que estoy pillando más. Ya que estoy aquí... Y estoy pillando... Estoy pillando. Te escuchas algo laggeado. No, 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 no. No, no, no. ¿Jesús? Dime. ¿Se te escuchaba algo laggeado? No. A mí pasa también a veces contigo. Bueno. ¿Tiene un cuento? No. ¿Tiene un cuento? Regresa a casa, ¿no? Acá. Voy a dar la madera mientras, ¿vale? Mientras que llego. Vamos a un zombie. Y te abrazo. Hoy no, zombie. Hoy no me vas a comer mi cerebro. Un poco de lagge, ¿no? ¿Me han contado? Sí, una milla más han dicho a mí también. Pero bueno, esto... Un poco de no escucharte, ¿no? No podemos hablar con... Adiós, ovejas. Con suerte, lo tengo. Uno. Mala mía. ¿Hola? Adiós. Vale, tranquila. Me faltan dos de la nada. La vamos a dejar un poco para... ¿Cuál es el siguiente capítulo? O dentro de... Igual no las pruebo, pero bueno. ¿Cuál? Tengo cuatro lana blanca. Perfecto. Bueno, me voy a hacer aquí. Vale, ya la crezco. No, uno. Uno no, hombre. Ya van nueve minutos. Voy a intentar aguantar aquí. Nueve minutos, ¿pa' qué? Ya voy a la pasión. Ah, pero que tiene un tiempo. Sí. ¿Y se corta en ese tiempo? Estoy yendo. ¿A dónde? ¿A casa? Seis de lana. Ah, está la lavo de... Hoy dormimos. Hoy dormimos. Perfecto. Ya el episodio de pasado no tuvimos complicaciones. Una milla de complicaciones. Pero sé que a lo mejor me he perdido, ¿sabes? Te lo dije. Tenías que haber puesto un torte. No me ha dicho. Ya te ibas a perder. Yo encuentro rápido la casa. ¿Están los... Los... Los comandos? No. No hay comandos. No sé cómo acabó en la arena. ¿Pero tú apuntaste las coordenadas de la casa? No. A ver... Pues tenemos un problema, ¿eh? Tú no estás en la... ¿Qué, qué? ¿Tú no estás en la casa? No. Estoy bien en la mina. Cae al lado de la casa. No, pues... ¿O no? Vale, veo la casa, veo la casa. Ah, vale, perfecto. Me ha asustado por el momento. Ya el título del vídeo iba a ser... Jesús se nos pierde. ¿Te imaginas? Sí, me imagino. No, no me pierdo. Me había pasado una milla de la casa. Perderme, no me pierdo. Vente a la casa cuando... De hecho voy a venir ya porque... Necesito comer, necesito comer, necesito comer, necesito comer. ¿A la casa es de noche? Me van a matar. ¿Hay un secreto? ¿Hay un zombie? Eh... ¿Amarilla, roja o blanca? ¿A qué? La cama. Da igual. Dime. Eh, roja. Roja. Pues llámala de la amarilla. Toma la... ¿Qué qué? Que se escucha algo en la vida, Domen. ¿Cómo? Bueno, perfecto, vamos a dormir. Uy, qué melomba. Aquí no te acerques, que he plantado trufas de esta comunidad. Vaya. Voy a poner la comida... Vale. Eh, a otro uno, por favor. Voy a poner yo comida. Vamos a usar nuestros nuevos hacks. Que no encuentro. Aquí. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Yerba? Se la he cogido con las tijeras Ah Eh, Javier Bueno Eh, no me empujes Ah, la comida No la estás cocinando Me siento la comida Sí, sí, la estoy cocinando Me necesito también los Vale Me necesito también picos Picos Yo necesito una espada Si me la haces, estaría bien ¿Espada? Sí Porque yo me he quedado sin espada Que he estado matando Pero ¿Dónde se mira la durabilidad? ¿Qué va? ¿Cómo? ¿Qué va? Que no te acerques Vale, vale Ya, me ha ocurrido una idea Me puedo dejar suicidante, imagina Para así curarme Hay un murciélago Un batman Ya está, Javier, así Se va que a una milla feo, pero mira Así, si tenemos que bajar, nos caemos antes Si vas corriendo Si vas corriendo, no te caes No, si te caes No, no, no No, no No, no No, no Mide corazón Anda que Este va Voy a poner He puesto más Aquí afuera había un esqueleto ¿Dónde estás? ¿Cuánto llevamos de tiempo? Te lo digo 15.50 Si no he añadido nada en la edición 15.50 Cuando tú quieras Paramos 20.50 ¿Qué está? Vale Vale, vete tú a las minas si quieres Me voy yo a A por más comida A morir un poco Sí, vete a por comida Fingles Bueno, aquí Hola amigo Aquí es amigo ¿Cómo es? Esto se está haciendo de pesado Vale It was at this moment That he knew He fucked up Javier, tengo Muero, 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 muero Muero, muero, muero Muero, muero, muero No muero, no muero ¿Qué te pasa? Ah, vale Espérate Estoy matando a un araño Es que antes me iba a matar ¿Qué haces aquí? Me iba a salir a por comida Sí, pero No sé ¿Qué chaval? Un comida tenemos ya ¿Qué chaval? Me iba a por más ¿De aquí cómo sales tú? Por aquí Bueno, me voy a jurar por comida Prende a escalar, maldito Para algo tienes tus pies cuadrados Pues sí Dios Qué pedazo de escalera de grava Qué guapo Parece hecho por el humano Me voy ahora por aquí Vale, aquí tengo Bueno, me voy ahora por aquí Vamos pa' allá Bueno, os preguntaréis que por qué los minerales se ven como una línea del mismo color Esto es por mi postura Que es como que te indica Eh, hay minerales Si por ejemplo hay un diamante Se ve ahí la línea civil Es como Ch, hay un diamante Eso es lo que a mí me gustó Los diamantes ¿La ha encontrado o no? No Ah, vale, vale Ya me estaba yo diciendo Ojo Tenemos ahora mismo hecho el capítulo Pero podríamos conseguirlo fácilmente los diamantes ¿Cómo? Con lo que yo hago siempre Cuando jugo al Minecraft Que es picar hacia abajo Bueno, picar hacia abajo Pero en una escalera para allá abajo Quedarse en la altura del diamante Que es la altura 11 E ir picando para dos lados Hasta que encontré el diamante De una manera fácil Ya veas cuando termine con la mina Empezaré a hacer eso Pues yo estoy aquí matando polla Bueno Creo que Cuando termine el programa Esta parte de la cueva Vamos a dejar El episodio Que ya Llevamos 20 minutos Esto ya No podemos acabar el episodio Acabamos Vamos a acabar ya Y bueno chicos Ya sé que No estoy con Jesús Pero bueno Vamos a acabar el episodio Ahora aquí ¿Dónde está Jesús? Estoy cerca Relativamente En la casa En la casa Perfecto Voy a ir para casa Y ahí le vamos a dejar Al episodio De hoy Mira Aquí me he dejado hierro Me voy para la casa Sí, para la casa Me voy para la casa Reigo hierro Y Podemos hacernos fotos Me voy Perfecto Estoy a todos corazones Que no me había fijado Eh, vale Me está muestrando Me está poniendo nervioso No, no se pasa aquí Las leyes de la física Pero bueno Recuérdenlo Uno más uno Es tres Vamos a poner Eso aquí Esto aquí Vaya Y me quita Lo voy a dejar en el cofre Que lo voy a dejar en el cofre Ah Así como tú Un ladrón No, pero si yo Era para poner Más con Esa es la que hay fuera Y vamos a acabar El episodio De hoy Que ha sido Bastante productivo La verdad Para lo que hemos avanzado It was at this moment That he knew He fucked up No, no me robe las cosas Muchas gracias Tú, dame mis cosas Vente Luego me las das Bueno, chicas Toma Toma Antes me cabre Que era más tú Toma esto Y claro Dame todas tus porquerías ¿No? Eso Toma la calabaza Hombre Sí Dámelo todo Hombre Te comí Es Mira, te doy madera Te doy palo Dame toda tu porquería Baby Mira Y mis dos filetes De Mis dos filetes De De vaca De vaca Tenía dos Esos Ellos han comido Bueno Y bueno, chicos Después de este incidente De más Turbio Eh, mi antorchas Perfecto Eso Y bueno, chicos Después de este grave incidente Y después de retrasar el episodio Y después de que se haga de noche Vamos a ir dejando el episodio de hoy Y bueno, recuerden Yo soy Xavier Tindren Y este es Jesús Nos despedimos Dadle un buen like Si queréis que esta serie se siga en el canal Suscribíos para no perderos más de estos episodios Dadle a la campanita Yo veré la próxima Así que Recuerden Denle like Adiós Adiós Dilo, dilo Dilo Adiós ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Adiós Adiós Ahí está Adiós